¡Hola a todos! Saludos cuy cuy y bienvenidos a un nuevo video de Kobayes España. En el video de hoy vamos a bañar a Trisky y para ello pues aquí tengo la equipación que voy a usar. Sé que así a simple vista puede parecer que son muchas cosas pero en el fondo no son tantas y algunas de ellas tampoco son digamos imprescindibles. Voy a empezar por aquí, este es el gel que uso, no tiene que ser de ninguna marca, yo lo compro de una marca blanca como podéis ver si conozcáis esta marca que es española. Lo importante es que tenga esto, es decir, que indique que es pH neutro. Si ponen que es pH neutro quiere decir que respeta el pH de la piel de las Kobayes, que es el mismo que el de los seres humanos. Pero lo ideal sería si usáis un gel ya propio para Kobayes, eso sería lo ideal, porque claro que hay más respetuoso que eso. Luego pues una toalla normal, no tiene que tener ninguna característica, simplemente para secarlo, es importante que lo sequemos bien. Aquí tenemos pues un secador del pelo normal, yo lo uso a potencia, o sea, si tiene una opción de potencia baja, o sea, que no de mucho aire, es mejor, porque ya sabéis que el ruido, ellos tienen más sensibilidad a los sonidos, entonces pues les puede molestar mucho más. Entonces cuanto menos ruidoso y menos potencia tenga, mejor. Luego pues un peine para quitar los pelos que vayan cayendo, porque ellos ya sabéis que se les cae muchísimo el pelo y es mejor quitárselo tal. Un peine, no tiene por qué ser un peine específico para Kobayes, puede ser sobre todo los que tengáis Kobayes de pelo largo, eso ya es otro tema, pero digo, Kobayes de pelo cortito, tipo americana o abicinia incluso, pues un peine normalito como este os vale. Que tenga las púas así, muy... con poca distancia entre una y otra, porque así engancha mejor el pelo, ¿no? Y bueno, este es el que uso yo. Luego por aquí tengo unos guantes de vinilo, si no me equivoco creo que es el material. Los uso para limpiar la glándula sebácea, sabéis que es importante limpiar la glándula sebácea a los machos al menos una vez al mes como mínimo, porque si no se limpia se pueden producir problemas como la compactación anal, es decir, que el animal no pueda hacer sus necesidades y muera, o pues infecciones de diversos, de diversos tipos. Luego pues tengo unas toallitas, bueno, las toallitas es papel higiénico húmedo de este, ¿no? O un papel higiénico os valen los dos, es más que nada para tener vosotros a mano, para limpiaros o lo que sea. Luego, si vais a aprovechar para cortarle las uñas, pues un cortaúñas de estos para cobayas, para conejos. Luego, pues yo uso esta colonia, es optativo, ya lo he mencionado en muchísimos vídeos, pero es una colonia con la que estoy muy contenta y que me está durando muchísimo, ya llevo con ella más de dos años. Luego, suero fisiológico, lo uso para limpiarle los ojos. Es muy importante limpiarles, no digo todas las semanas, ni todos los días, mucho menos, pero una vez al mes es importante limpiarles los ojos, al menos, porque hay que pensar que a ellos les entra mucho polvillo de leno y cosas por el estilo y puede provocarse problemas de irritación en los ojos y también se les forman como legañas. Entonces, pues es recomendable limpiarle los ojos con suero fisiológico. Los oídos no, es mejor no tocarlos, al igual que en el caso de los seres humanos, no se recomienda limpiarlos, porque la cera es un líquido que se agregan naturalmente a los oídos para eliminar las porquerías, ¿sabes? Entonces, si estamos limpiando la cera, aparte de que podemos hacerle mucho daño, igual que en el caso nuestro, ¿no? Pues estamos quitando lo que es la protección de sus oídos, así que los oídos de las cobayas es mejor no tocarlos. Y luego, pues esto tengo aquí, que es aceite de coco virgen, es ecológico, porque yo soy muy de cosas ecológicas, es más natural y más sano. El aceite de coco, para los que no lo sepáis, es muy muy hidratante y yo lo uso para las patitas de las cobayas, porque es un remedio natural que me permite, en el caso de Trisky, sobre todo, que es el que es más propenso a la pododermatitis, que sabéis que es esta irritación que se produce en las patitas, por el roce o el peso, sobre todo las cobayas, cuanto más mayores y cuanto más gorditas, más problemas suelen tener de pododermatitis. También la humedad es malísima para eso, entonces, bueno, yo lo que hago es usar aceite de coco, porque tiene propiedades antibactericidas, o sea, bactericidas, perdón, y eso es muy bueno para prevenirla, y yo desde que lo uso, la verdad es que no tiene tanto problema de pododermatitis, que no es que lo tuviese, digamos, muy muy desarrollado el problema, porque sabéis que hay casos, en los casos graves de pododermatitis hay que tratarlos médicamente, acudiendo a un veterinario, pero si en casos que son así, un poco leves, pues se pueden tratar con aceite de coco. Lo primero que vamos a hacer en nuestro caso, es poner esto, que es un trapito que acabamos de lavar ahora, ya para esto, precisamente, que es un trapito pequeñito, una tela, que lo que hace es que cuando coloquemos a la cobaya aquí, no se resbale al estar en contacto con esto, porque veis que resbaladizo. Ellos muy probablemente, si es sobre todo la primera vez, o primeras veces que los bañáis, y si no están acostumbrados, sobre todo porque es una cosa que no se debe hacer con mucha frecuencia, recordemos que no se deben bañar más de dos veces al año, porque su piel es sumamente delicada, no son animales que en la naturaleza estén en contacto con el agua, más que con lluvia, por supuesto, pero ellos se refugian cuando llueve. Entonces, su piel no está preparada para... tienen miedo al agua. En cuanto al tema de nadar, que hay mucha gente que, por desgracia, reitero desgracia, sube vídeos a YouTube de sus cobayas nadando, ellos saben nadar, pero no nadan porque les guste, ellos nadan para salvar su vida, igual que si tiramos a una persona que no sabe nadar al mar, va a intentar nadar. Pero sabéis que hay muchos animales que por instinto saben nadar desde que nacen, y las cobayas son uno de ellos, pero ellos no son animales que naden por diversión, ellos son animales que nadan por sobrevivir, y es muy peligroso poner a nuestra cobaya en un espacio con mucha agua. ¿Por qué? Porque si a ellos les entra agua en la nariz o en la boca se pueden ahogar, si a ellos les entra agua en los oídos pueden coger una infección y eso puede complicarse, no es nada recomendable, o sea, es que es malísimo para ellos, reitero, poner a nuestras cobayas en un espacio con mucha agua porque se van a agobiar, les puede dar un ataque al corazón, les puede pasar muchas cosas malas, así que por favor nunca hagáis la tontería que he visto por ahí en internet de subir vídeos de mi cobaya nadando, mi cobaya nadando en la piscina, como si estuviese pasándolo bien, como si estuviese divirtiéndose, no, no está divirtiéndose, está sufriendo. Entonces, dicho esto, que es algo que quiero decir y dejar muy claro, porque me indigna mucho ver esta clase de vídeos, el nivel de agua que vamos a usar va a ser siempre bajo, o sea, que no llegue a ser agobiante para el animal, ¿vale? Ahora lo veréis cuando empecemos a llenar esto de agua. No voy a usar el tapón, no voy a llenar, porque esto ya es como que deja pasar agua, pero va bajando lento, entonces lo voy a dejar ahí. Abro el grifo, temperatura, más o menos, digo, agua a una temperatura de unos 36 grados centígrados, es decir, ni muy caliente, ni muy fría, que sea cálida, pero que no sea agobiante. Eso sí, si queréis, por ejemplo, estamos en verano, aquí en España, entonces vamos a hacer uso de un agua, tal vez un poquito, a una temperatura más baja. Cogemos a la cobaya, en este caso Trisky, veis que el agua no voy a dejar que suba mucho al nivel de agobiarlo. Trisky de las tres cobayas, entre Trisky, Covey y Brownie, es la cobaya que más, digamos, más tolera el tema del baño, ¿no? Está más acostumbrado. Veis que intenta salir. Tenéis que tener mucho cuidado, porque hay algunas cobayas que se tiran. Vale. Simplemente lo mojamos un poquito. Sí, a ver, vamos a enfocar. Lo mojamos un poquito. Cogemos un poco de jabón, así. Ni mucho ni poco, todo bien. Y vamos al jabón, sobre todo en la parte de abajo, que es la que está en contacto con la jaula. Intentad agarrarle las patitas, no cogerlo ni apretarle la barriga, recordad que ellos tienen la barriga muy delicada y no les gusta que les toquen la barriga. Si está tranquilo, pues acariciadlo y sed un poco más cariñosos con ellos, ¿no? Cambiadla así y le vamos dando por la barriguita. Se está quejando, no le gusta. Veis que, por ejemplo, ahora ya el agua se bajó, pero no es necesario. Simplemente es tener agua lo suficiente como para humedecerlo y que el jabón, pues, haga espumita. Vale, ahora las patitas también se las enjabono. Recuerda que es importante, sobre todo en las cobayas que tienen podermatitis, por la parte de abajo me refiero, para eliminar bacterias, restos de que si caca y orina y todo eso. Las patitas de atrás igual. Lo levantamos un poquito, recordad darle apoyo así. Y le limpiamos las patitas. Y, vale, esta la dejamos de primera pasada. Recordad el jabón, que sea siempre pH neutro o jabón de cobaya. Miramos que el agua no esté muy caliente, por si acaso sale un poco más caliente que antes o más fría. La apartamos así para que no vaya directo a la cobaya. Cuando esté a la temperatura que queramos, le echamos agua. Otra cosa importante es bajo la cara. Nunca vamos a tocarle lo que es ni las orejas, que no le entre nunca agua, ni en los ojos, orejas. Esta parte de la cara, ¿qué veis? De aquí para adelante, no. De aquí para atrás, todo. Pero aquí en la cara, no. Entonces, lo que sí podemos hacer es por debajo, como ellos la apoyan en el sustrato y todo eso, por debajo sí le podemos dar con cuidado de no darle en la boca, porque recordad que si le entra en la boca, pues chupará el jabón. Y si es un poquito en los laterales, por aquí, por abajo, pero nunca, nunca en la cara. Vale. Otra zona importante es esta, que os voy a enseñar ahora. Uy, que no se me caiga el jabón. Es por detrás, vamos a darle la vuelta para que lo veáis. Aquí donde termina el culito, hacia abajo, aquí, antes de llegar a sus partes, está la glándula sebácea. Que ellos, bueno, segregan, digamos, como el sudor de los humanos, pero es más pegajoso, sobre todo en los machos, y es donde tienen su olor. Entonces, es importante frotársela con cuidado, por favor. Nunca le hagáis a contrapelo, en general, ni aquí, ni en ninguna parte, porque a ellos les duele que los froten a contrapelo. Bueno, entonces, pues ahí frotamos, porque es como que se vuelve pegajoso y crea una costra, y eso puede causar infección. Entonces, es muy importante insistir en esta zona. Es muy, muy importante. Esto, si queréis, también lo podéis lavar aparte, pero yo recomiendo hacerlo, ya que lo bañamos. Y bueno, luego yo lo que hago también es que como se pega pelo, le doy como un cortocito al pelo que se queda como muy pegajoso. Y así no se pega, cuando vuelve otra vez a segregar el líquido, no se le pega a ese perillo, ¿sabéis? Vale. Ahora, esta parte la podéis hacer, si queréis, con guantes. Yo, en mi caso, pues ya estoy acostumbrada, así que lo voy a hacer sin guantes. Entonces, es la limpieza de lo que son los genitales de la cobaya. Es muy importante en el caso de los cobayas macho, porque ellos, entre los testículos, tienen otra glándula con la que marcan el territorio. Si la cobaya tiembla, echadle agua caliente. Muy importante. De hecho, voy a aclararlo ya. Aprovecho para aclarar un poco. Porque el cojo estaba temblando. Pienso que estamos en verano y hace calor, pero ya veis que hay que... Lo cojo así, para estar por debajo también. Muy bien. Esto es algo que ellos hacen mucho. Aviso. Nunca os pongáis una ropa, digamos, importante o ropa de salir. Tened en cuenta que os vais a mojar. Os vais a mojar fijo. Porque ellos tienen esa reacción de salpicarse, sacudirse para quitarse el agua. Porque no están acostumbrados a lavar. Bueno, vamos a correr el agua para lavar aquí. Bueno, la cuestión es apartar los testículos con delicadeza e ir limpiando esa zona. Que se sabe muy mal. Es que se caga y todo. Saca cajita ahí. Y lo más probable es que le queden restos de trato. Sacar toda la porquería que veáis. Porque no es poca la que sale. Sobre todo los que son machos más territoriales. O machos... Cuanto más mayores, peor. Es muy importante sacar la porquería. Porque se le pueden formar quistes. Y problemas ahí. La otra pasada con jamón. Pero ya para aclarar y para acabar. Lo cojo así. Apoyando las patitas. Y ya meto así. Bajo el grito. Uy, que no te gusta. No sé que no te gusta. Con cuidado de que no le entre en las orejas. En la cara. En lo que hemos dicho antes. Ahora veréis probablemente... Es que ya cuando detecta la toalla. ¿Ves? Me ve con la toalla y ya sabe que es para salir. Espérate. 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 Loquito. Súbete aquí. Súbete aquí. Espérate. Ahí. Vente. Uy. Aquí tenéis al recién bañadito. Ay, pobrecito. Ahora lo llevamos a la siguiente fase. Ahora que lo tenemos aquí. Lo importante es secarlo lo que podamos con la toalla. ¿Vale? No frotarlo así a contrapelo. Solo en el sentido del pelo. Hacia allá. Nunca así. ¿Por qué? O frotar así. Porque a ellos les duele eso. La carita la secamos. Por si acaso entró cualquier cosa por ahí. Y bueno. Como hace calor, la verdad. Tampoco voy a secarlo mucho con la toalla. Ya lo seco directamente con el secador. Y ahora os voy a enseñar, antes de secar con el secador. Este es el, el, la cajita que os dije del suero fisiológico. Y vienen, como veis, vienen así unos tubitos. ¿Veis? Entonces yo cojo uno. Lo abrimos así. Etrisky. Y echamos en el ojo así. A ver si se está quieto hoy. No. Vente. Vente en el ojo. Es ya dentro en el ojo. Entonces esto lo que hace es limpiar el ojito. En lugar de limpiarlo con agua de cuando lo bañamos. Vale. Y esto aún sobra. Se puede seguir usando. Así que yo los guardo. ¿Veis que el líquido no está por aquí? Con un troce de papel higiénico. O con la misma toalla si queréis. Seco y saco lo que son las porquerías del ojo. Y ahora vamos a secarle el pelo con el secador. Importante que sea una temperatura media. Que no esté muy fuerte. Y también si podemos hacerle así para que no le pase. O sea darle así por detrás. Para que no le den las orejas directamente. Mejor. Porque ya os digo. Ellos son muy sensibles al sonido y se sustan fácilmente. Luego sostener el secador a una distancia considerable. Nada de ponérselo aquí ni aquí. O sea una distancia no sé de unos 15-20 centímetros por ahí más o menos. Y luego importante sobre todo centrarnos en secarle la barriga. Que es la zona más fácil para que se resfríe. Quería aprovechar que Trisky se estaba limpiando como habéis visto. Para que veáis si es posible. A ver si soy capaz de enseñaros. Veis que en sus ojos tienen como un liquidito blanco. ¿Veis? Ahí se ve bien. Mira aquí Trisky. Ese de liquidito lo segregan ellos con los ojos y lo frotan por todo el pelaje. Y es con él que con lo que se limpia. Entonces esto es una cosa completamente normal en las cobayas. Y sobre todo cuando los bañemos con agua. Ellos después van a intentar limpiarse porque se sentirán sucios. Entonces pues es algo completamente normal que lo sepáis. Vale, la parte de arriba ya la tenemos lista. Porque no hay mucho más. Esta parte si es invierno es importante secársela. ¿Veis? Pero ahora como le voy a dar por la barriga para que no se le quede mojada. Y como hace calor. Eso se le seca en nada. Pero lo importante es eso. Quitar el exceso de humedad. Que pueda bajar sus defensas y hacerlo más vulnerable. Pues eso. A problemas como un resfriado. Lo que hago con el peine es quitar los pelos que le caen. Porque le cae mucho pelo. Claro, al bañarlo. Es normal. Ya sabéis que las cobayas de por sí sueltan mucho pelo. Muy bien. Y pues ahora vamos con la barriga. Lo que yo hago para secar la barriga es. Pongo la mano para que él se suba. Intento que se suba con las dos patitas delanteras. Lo sujeto. Intento sujetar de algún modo. Aunque sea poner el brazo así mientras lo seco. Y pues le voy dando por la barriguita. Vale, como sabéis en este caso no he usado los guantes. Que la idea era usarlos en el caso de que fuésemos a limpiarle la glándula con esto. Pero en este caso no va a ser así. Las uñas tampoco se las voy a cortar porque se las corté el otro día. Bueno, a los tres. Lo que sí vamos a usar es la colonia. Vamos a echarle un poco de colonia. Es importante, como esto es en spray, tener cuidado para aplicarle esto a una distancia considerable. Batimos un poco. Y la cuestión es apartarle un poco el pelo con delicadeza. Recordar que a contrapelo les duele. Y aplicar. Que no les vaya la cara. Muy importante. Y ahora con un peine, peinamos. Y ese modo se distribuye por todo el pelo. Muy probable que a algunas cobayas les asuste el ruido del spray. Pero es porque es un ruido un poco fuerte si os paráis a pensar. Y ya por último tenemos el aceite de coco. Que es lo que os expliqué que le echaba yo en las patitas a Trisky especialmente. Para evitar la pododermatitis. Entonces, el aceite de coco, a ver si se ve bien. Como veis está en estado sólido a temperatura fría. ¿Vale? O temperatura media. Cuando entran en contacto con el calor se derrite y se vuelve líquido. Entonces, yo lo que hago es coger un trozo, es como una pasta. Los que seáis de países, sobre todo de Centroamérica. Sí, seguro que ya lo sabéis porque allí tenéis cocos. Pero en España no es común esto. Por eso lo explico. Y pues cojo un poquito. Ahí que se vea. Y lo aplico en las patitas. Ya al ponerlo en contacto con las patitas, se derrite. Voy a poner aquí a Trisky. Estiramos bien esto. Y pues en las patitas, por debajo. Y que se me cae. No, no te quejes. Señor quejicas. Cogemos otro poco más. Y en las patitas traseras. Importante después de esto, limpiarnos las manos con una toallita porque el aceite de coco es muy, muy, muy pegajoso. Cerrar el aceite de coco y conservarlo en un sitio que sea fresco porque si no se nos derrite todo. Y como el señorito se portó bien, le damos unos snacks. Así que Trisky. Está ahí asustado el pobre. La cámara y todo. Última cosa a comentar, que se me olvidó. Esto se pega. Es donde dije yo, lo de la glándula se va. Entonces lo que yo hago es mirar por dónde va el pelo. Y cortar el pelo que está pegado. Porque así no se forma el kit. Hay que tener mucho cuidado porque no cortarle la piel, por supuesto. Porque como muchas veces está pegado a la piel, es muy fácil pinchar donde no es. Lo que podéis hacer para hidratar, porque ahora esta zona, esta cosita que veis es la glándula. Esta cosa negra que se ve aquí, aquí es donde está justo la glándula, al acabar la espalda. Y pues lo que hago es también echarle, podéis echarle aceite de oliva o aceite de coco. Yo en mi caso lo que voy a hacer es echarle un poquito de aceite de coco, al igual que en las patitas, para hidratar. Ahora sí tenemos a la cobaya limpita y súper guapo. ¿Verdad Trisky? Está intimidado por la cámara. Bueno, eso, pues recordad. Para bañar a las cobayas, nunca se debe bañar más de dos veces al año, como máximo dos, tres veces al año. Bueno, intentad que en el caso de que lo vayáis a bañar, sea porque realmente es necesario, que esté sucia. Por ejemplo, Trisky estos días ya estaba bastante sucia la glándula y los genitales necesitaban limpieza. Dando los aproveché e hice todo de una vez, como podéis ver. Y eso, sobre todo si se hacen pis y están mojados o cualquier cosa, intentad siempre, si es posible, si es una cosa que está un poco sucio, unas toallitas de estas que no llevan alcohol para bebés, que son hidratantes y todo esto, pues cogéis una y limpiáis la zona que esté sucia. Por ejemplo, si se ensucian la boquita por aquí después de comer, yo que sé, una fruta o algo, ¿no? Pues para esas pequeñas cosas, intentad siempre apañaros con una toallita. Y solo en el caso de que sea realmente necesario, pues un baño. Así que nada, espero que os haya sido útil este vídeo, tanto Trisky como yo esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dadle me gusta, suscribiros al canal para ver más vídeos sobre cobayas y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. ¡Saludos, cuicuy! ¡Suscríbete al canal!